¡Ay! Muy buenas y bienvenidos a mi canal. Yo soy Escalder303 y en el video de hoy les traigo un pedazo de shader que los va a dejar alucinando. Pero como dice el dicho, ver para creer. Nos encontramos con VexeShader, uno de los shaders que ha revolucionado Minecraft Bedrock por completo. Es una verdadera chetada y un pedazo de shader que merece un gran puesto en los top de shaders. Para comenzar, vemos que el shader tiene movimientos de las hojas. Pero no cualquier movimiento, sino no cualquier movimiento genético o predeterminado que todos los shaders gama baja o en general tienen. Sino que este es un movimiento suculento. Algo que pues, está bastante bonito. Para mí, esto es 10 de 10. También vemos que cambia como el tono de las hojas, al menos en el árbol de roble. Algo que también está bastante bonito. A algunas personas les va a gustar y a otras no. Eso está en los gustos. También el movimiento se encuentra en las hierbas, como lo podemos ver aquí. Es un movimiento bastante parecido al de las hojas, pero es distinto. Algo que ya es mejor. Y que para mí pues es 10 de 10. Que el movimiento de las hojas y de la hierba, pues, sea distinto el uno del otro. Un detallito chiquito, pero bastante bonito. En cuanto a sombras, pues, vemos aquí que tienen unas sombras marcadas y detalladas, pero que quedan bonitas. En mi opinión, estas sombras pueden mejorar. Pero sí, yo creo que podrían mejorar. Y por mí en este punto, pues, es un 7 de 10. Como vemos, la iluminación y la saturación del juego cambia bastante. Mucho, para ser sincero. Y es que, aunque no se vea demasiado. Bueno, sí se ve, pero la saturación del juego subió bastante. El Shader sube bastante la saturación. Pero, ¿qué pasa? Lo que es la iluminación, la iluminación del sol y así. Hace que esa saturación se opaque. Pero, una opacación que se ve bonita. Por ejemplo, aquí vemos como aquí se ve iluminado. Y aquí un poco más verdecito, donde no está tan iluminado. Algo que puedo dormir. Es bastante realista. Un gran detalle por parte del creador. Y también vemos que, pues, todas las hojas tienen movimiento. Incluyendo hierbas. Las flores, por lo que veo, no tienen movimiento de hojas. Por la sombra, el color de las hojas de los árboles vuelve a ser el predeterminado del vanilla. Pero, por la iluminación, se vuelve más verdecito. Por aquí dejé preparada una casita. Súper lista y súper cookie. Para que vean cómo se veía vivir con este Shader. Tanto en lluvia, como en todo. Les voy a mostrar cómo se veía esta iluminación de noche. Y es que si entramos por aquí. Aquí se ve lo que les dije de antes. La iluminación queda un poco incandescente. Te deja un poco ciego. Pero es soportable. Pero, como dije antes. La iluminación es un tono rojizo, naranja. Súper guay, por mí. Es un 10 de 10, este toque. Sí, si escuchan de fondo a mi perro. Pues es mi perro. Disculpen, disculpen mi perro. Es que quería salir en YouTube. Pero bueno. Vamos a subir las escaleras. Como vemos aquí. Más de la iluminación de antes. Y como vemos. Aquí cambia. Cambia, pues. En los bloques. Cambia las sombras. Y, pues. La iluminación. Algo que por mí. Queda 10 de 10. Aquí subimos a la casita. Y como ven. Una casita, pues. En una montaña. Como yo la hice. No quedaría tan mal con este shader. De hecho. No queda nada mal. Queda, la verdad. Súper bonito. Aquí, pues. La cocina. Aquí es donde se hace la comida. Las antorchas se iluminan perfectamente. Aquí, pues. Faltaría una antorcha. Tal vez, sí. Bueno. Aquí, pues. Se iluminarían los hornos. Cuando estén prendidos. Aquí sería la zona de trabajo. Con las mesas de crafteo. Y demás. Yunque. Y así. Etcétera, etcétera. Aquí tenemos todo. Un cofrecito. Con una armadura de diamante. Como vemos. Un padol. Tiriti, tiriti. Acá arriba, pues. Tendría. Tendríamos el cuarto. Tiriti, tiriti. Una fogata que queda, la verdad, súper bien. Súper guay. La cama. Algo que se me olvidó. Se me estaba pasando. Es que la noche queda preciosa. Si se fijan. Las estrellas. Son. Son. Son un poco más grandes. O más iluminadas. Creo que iluminan más. Por así decirlo. Que las. Van. Que las estrellas del Vanilla. Se. Se remarcan más. Por. Y por ejemplo. Las nubes. También. Se remarcan más por debajo. O por arriba. No sé. Por abajo. Tiene un toque como. Oscuro. Y por arriba. Sería la nube blanca. Ya normal. Algo que volveremos a ver. Por el día. Para que chequeéis. Como se veía por el día. La luna. Pues. No tendría mucho cambio. Simplemente. Que. En vez de estar. Cuadrada. O sea. Recta. Normal. El shader. Lo que hace. Es voltearla. O sea. Que quede. Pues. Como. Así como lo están viendo. Así. Así me da. Igual. Igual pasa con el sol. En cuanto al agua. Vamos a pasar con el tema del agua. En cuanto al agua. Pues. El shader. Lo que hace. Es como darle. Darle movimiento al agua. Aquí como se están viendo. Se puede ver. Como se está moviendo el agua. Le da una animación. Y también. Pues. Le da una textura. Que la hace ver transparente. Algo que por mí. Queda bien. Pero. No sé. Como que el agua. El agua no me convence. No me convence. No estoy seguro. A ver si a ustedes les convence. No sé. Por mí. Queda bien. Pero no me convence. Podría mejorar. Por debajo del agua. Pues. No va a haber ningún cambio. No va a haber movimiento de bloques. Nada. No va a haber ningún cambio. Pues. Que se pueda ver a primera vista. Está. Ahora pasemos. A los climas. Algo que me encanta. De este shader. Es que cuando. Hay lluvia. O tormenta eléctrica. Como yo acabo de poner. El cielo se escudece. Junto con las nubes. La parte de abajo de las nubes. Queda como más oscura. Y el cielo. Pues. Se pone gris totalmente. Algo que por mí. Queda excelente. También la textura del agua. Si se fijan. La textura del vanilla. Es azul. Y el shader. Lo que hace. Es poner la gris. Lo que sería más. Como gotas del agua. Pues. En la vida real. Que. En la vida real. No son azules. Son más. Pues. Transparentes. Que esta sería. La representación. En el shader. La saturación. De la iluminación. Del sol. Al oscurecerse. El cielo. Pues. Ya. Ya no existe. Bueno. Y no vemos. Que pasó eso. La iluminación. Del sol. Hace que las hojas. De los árboles. Se vean como más verde lima. Y oda que. La saturación. Volvió a como estadía programada. Vuelve la textura original. O bueno. No cambia la textura. Simplemente la. El color de. Por la iluminación. Y ya. Que esto. Esto es un gran cambio. Bastante destacable. Y es que. También el suelo. Todo la hierba. Todo. Vuelve a. A su. A su color natural. O la saturación. Que trae. O la saturación. Que tiene el shader. A que se me lengua la traba. Que se me lengua la traba. Que bien. Dentro. Cinemática. Fiu. Au. No. 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 Yeah Ha 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 Yeah Yeah Ha 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Ya que este shader quita absolutamente todas las partículas Pero solo el nether Que en el overworld y en el end creo que todavía están las partículas Aunque en el end no sé qué partículas pueden haber Pero sí están El shader es gama media De hecho este shader es gama alta Pero se corre perfectamente en un gama media Y en un gama baja lo puedes poner Pero te va a ir un poco a ti dones Si te revientan el nokia no es mi culpa Tú lo instalaste Pues este es el final del video chicos Hasta aquí pues todo Solo quería decirles que pues muchas gracias por todo el apoyo Que me están dando en mis últimos videos Y también decirles que Que me he enterado que en el video del furnitude Parece que el link se cayó Pero no se preocupen En un futuro voy a rehacer el video Si lo voy a volver a hacer Va a estar Ferrad conmigo Y vamos a poner el nuevo link Con la versión actualizada Voy a esperar a que esté pues la versión .5 Para pues hacer el video y todo eso Hasta aquí todo Y pues solo te pido que si te gustó el video Te suscribas Ya que pues Me ayudarías a cumplir mi gran sueño Y pues des like Y compartas a tus amigos Sin nada más que decir Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!